Gabriel Boric, presidente electo y que se va a suceder a Sebastián Piñera junto al Frente Amplio y el Partido Comunista se reunió con los empresarios tras su victoria electoral en ENAVE, que es el encuentro nacional de la empresa entonces una gran reunión con muchos empresarios, tanto corporativistas como no corporativistas aunque yo diría que la mayoría de los que están ahí son más bien corporativistas y tuvo una reunión con ellos para hablar sobre su programa económico y lo que piensa hacer porque una cosa, como saben todos, es lo que se dice en primera vuelta, después lo que dicen en segunda vuelta y eventualmente lo que dicen cuando ya ganaron, que es lo que realmente van a hacer y se reunió e hizo una serie de anuncios que va a dejar felices a sectores de izquierda y más de centro pero no creo que dejen felices a otros sectores, los de izquierda más radical con lo que dijo probablemente se molesten y también los sectores más de derecha, porque anunció que busca subir los impuestos y que eso lo va a hacer que van a eliminar las exenciones tributarias y se van a subir impuestos en esa área y lo va a hacer que es una cosa con la que coincidía también con CASH, que también quería eliminar exenciones tributarias a la vez que va a haber aumento del gasto público y lo que llaman una mayor protección de los trabajadores de aumento de sueldo mínimo, más regulaciones, pero al mismo tiempo anunció que en colaboración con los empresarios piensa hacerlo de manera muy gradual, muy lento, porque dice que Chile está en una situación de crisis con un déficit que va al alza, con una mala situación económica y no pueden tampoco arriesgarse a que quede una catástrofe y al mismo tiempo que hizo ese anuncio salieron los grupos empresariales a darle su apoyo diciendo que están dispuestos a colaborar por completo para hacer estas transformaciones que Chile necesita todo eso lo debemos ver a continuación pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Joaquín Ricardo Geri Enríquez que se convirtió en un suscriptor más reciente y antes de ir a hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por Criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales el nuevo encuentro de Boric con los empresarios la última vez que hubo un encuentro de esta naturaleza fue cuando se dio el debate con otros candidatos presidenciales estaba Kast, estaba Probost, estaba Marco Enrique Jominami fue un debate con los empresarios y lo único que no estuvieron presentes en ese debate hace ya varios meses fue Parisi por no estar en Chile y Eduardo Artes que dijo que él no iba a hablar con neoliberales entonces tuvo finalmente este encuentro que es el posterior oficial que se ante de los grandes grupos empresariales de Chile y ahí hizo un discurso de media hora en el cual dijo que es lo que iba a hacer y dio una serie de mensajes con respecto a su discurso ahora dijo que iba a hacer una serie de cambios primero que este iba a ser un gobierno ecologista entonces todas las políticas iban a darse en el contexto del cambio climático y por lo tanto que iba a ser respetando eso y para intentar luchar contra este ahora esto tiene una doble vertiente porque por un lado me parece bien por ejemplo que uno se preocupe en que haya agua para las personas que no se contaminen las cosas porque sí y que el ambiente en que las personas estén viviendo sea cómodo a nivel ambiental eso es razonable pero al mismo tiempo Boric habla como si Chile tuviera una injerencia sustancial dentro de la gran lucha a nivel internacional con el tema del cambio climático pero que pasa con eso que la contaminación que hace Chile a nivel mundial total de todo, todo es menos del 0,1% es una cosa muy pequeña y si no me equivoco la totalidad de Latinoamérica tiene cerca del 3 o el 4% de la contaminación global entonces es una cosa minúscula a nivel internacional los grandes contaminadores mundiales en todo sentido son China, la India, Estados Unidos y Europa y nosotros no influimos mucho dentro de eso si hay una preocupación real con esos temas de contaminación no debería ser a países como nosotros que además estamos en vías de desarrollo somos países subdesarrollados con altos niveles de pobreza y con una calidad que quiere la gente mejorar a los que le tienen que estar haciendo estas expresiones y discursos yo creo que a los que deberían darles enfoque son a los países de primer mundo que son los que más contaminan a los europeos, a los Estados Unidos, a Canadá, a Rusia, a la India bueno, indianos desarrollados pero países también subdesarrollados pero que hacen gran contaminación como es la India y es China pero parece que en esos países nunca se enfoca esto y le da un poco el discurso tanto al mundo occidental en general pero principalmente a nuestros países que están subdesarrollados y que el nivel de contaminación es minúsculo y yo creo que hay que preocuparse de que por ejemplo no haya situaciones como la de Quintero y Puchuncabí donde había empresas estatales en particular ENAP que contaminaban para la población y dejaron muchas secuelas ambientales o que no ocurran situaciones como las de Arica donde Chile aceptó en su momento desechos tóxicos desde Suecia que ahí ven como los países de primer mundo lanzan a otras partes sus desechos eso está bien porque no afecta a la población directamente pero este discurso como que más o menos que menciona Boric de que hay que subir el impuesto al combustible por la contaminación que genera a nivel mundial Chile en total hace menos de un 0,1% o sea la contaminación total chilena es ínfima y la latinoamericana entera es una cosa muy pequeña menos de un 5% en total entonces es absurdo lo otro es absurdo eso es simplemente querer sacarle más plata a la población para financiar al Estado más plata para los políticos pero cuando dice como si fuéramos a afectar el otro es una mentira es una mentira y creo que hay que distinguir entre lo que afecta directamente a la población su consumo de alimentos, de líquido como también el tema de cómo está el aire, etc. a lo otro como si fuéramos a afectar a nivel mundial porque son dos cosas distintas y que Boric habla como si fuéramos a afectar sustancialmente por lo tanto que eso va bien en la idea del gobierno ecologista y ver más impuestos al combustible y cosas en esa área al mismo tiempo anunció que busca hacer un aumento importante al soldo mínimo aumentarlo ya a 400 mil pesos con el ideal eventual de aumentarlo a 500 mil pesos chilenos también eso va de la mano de un aumento sustancial de impuestos pero que dijo vamos a ver un poco más adelante que va a ser de manera gradual y eso viene con muchos impuestos que va a ser para las empresas también en distintas áreas económicas el impuesto al combustible como ya les mencioné eso va sumado también a un crecimiento del Estado pero con ciertos detalles porque dijo que esto va a darse con gradualidad y también con preocupación sobre el gasto público para que no haya un déficit muy grande porque Chile se está endeudando bastante entonces mis palabras respecto a la gradualidad y a la responsabilidad fiscal no eran un disfraz de campaña de segunda vuelta sino una convicción profunda que reitero hoy día en este espacio como lo he hecho también en otros espacios por ejemplo la reunión que tuvimos con diferentes representantes de pymes, ferias libres, cooperativas el día de ayer en donde nos reunimos y también tuvimos una muy buena conversa de la colaboración que tenemos que tener de aquí en adelante para ir democratizando también la economía y combatir la concentración que hoy día es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país hoy me gustaría hablar sobre los desafíos que Chile, nuestro Chile enfrentará este año este año 2022 aunque el crecimiento todos sabemos muestra cifras positivas la recuperación que hemos visto se explica en gran parte por una expansión del consumo que no es sostenible en el tiempo en los mismos términos en los que se ha dado esta dinámica de hecho provoca que nuestra economía se sobrecaliente y aumente las presiones inflacionarias como ya hemos visto y ha advertido y ha dado cuenta el Banco Central vamos a heredar además un importante déficit fiscal estructural y una mayor deuda pública ahí vienen sus palabras principalmente sobre el tema de la gradualidad y reafirmando esa gradualidad que como insisto son palabras que la posición que está tomando va a molestar bastante a la izquierda más dura pero también a sectores de derecha y sectores más liberales libertarios también y algunos sectores centristas porque dice que va a hacer todo lo que va a hacer que es un crecimiento del Estado más subsidios más gastos o sea todo esto lo va a hacer es un programa muy estatista pero que lo va a hacer muy gradual porque Chile no está en la situación de hacerlo inmediatamente entonces al final ¿qué pasa con eso? que los que son de izquierda más raica se enojan porque quieren hacerlo inmediatamente y los de centro izquierda van a estar muy felices porque al final dicen nada gradual y de a poquitito se va cambiando y les gusta porque igual les gusta el estatismo a sectores de centro algunos les va a gustar y otros no a los de derecha no les va a gustar porque son propuestas que no les gustan entonces sea más lento más rápido no les va a gustar y a sectores más liberal y más libertarios tampoco porque es más estatismo algunas de esas propuestas la derecha las va a apoyar ya dijeron que las iban a apoyar algunas de ellas como eliminar las exenciones que es un alza de impuestos que eso desde CAST que lo tenía en su programa y la derecha igual pero otras propuestas no en cambio al mundo liberal no les va a gustar prácticamente nada de lo que está proponiendo en esos ámbitos pero con esto se aseguran más bien los sectores moderados siempre y cuando lo hagan gradualidad y dentro de eso los grandes empresarios de Chile anunciaron que iban a colaborar con Boric y que se abrían a este aumento de la carga tributaria este aumento de los impuestos etcétera siempre y cuando fuera gradual pero como Boric ahí estaba reafirmando como lo vieron con sus propias palabras esa gradualidad eso de bajarlo lento el tema perdón de subir lentamente los impuestos y también el gasto de manera gradual aunque lo va a ser todo eso dice pero de manera gradual y que hasta puede que se tarde más de un gobierno como eso lo dijo así los empresarios decidieron darle su apoyo en la práctica fue eso y de esa manera Boric ya cuenta con el apoyo de los grandes grupos empresariales como saben ante esta situación están aquellos dentro de la izquierda más radical que toman la posición de que es un vendido Boric que viera como te apoyan los grandes empresarios entonces un neoliberal encubierto un traidor etcétera una posición que toman algunos mientras que en sectores de la derecha empiezan con el discurso de que esos grandes empresarios se vendieron a los comunistas a la izquierda entonces empiezan ese tipo de discursos de lado y lado pero en la práctica lo que yo creo que va a terminar ocurriendo en razón de eso es que probablemente también hablaron por detrás esto es público pero han hecho negociaciones por detrás no me sorprendería que hayan llegado algunos acuerdos corporativistas porque al final los corporativistas les da igual el gobierno de qué tendencia sea con tal de obtener ciertos beneficios o privilegios y también probablemente llegaron a ese acuerdo de hacerlo gradual y ahí al mismo tiempo van a después recibirán algunos de esos grandes grupos empresariales subsidios y sume y sigue a la vez que se hacen esas reformas es como lo que pasa un poco en Argentina que insisto que es el modelo que busca el frente amplio y que han usado referente ideológico porque ahí hay mucha participación de sindicatos organizaciones sindicales tienen participación en empresas mucha intervención de la política y del estado dentro del mundo empresarial y económico y eso perjudica bastante a las pymes a pequeñas y medianas empresas que quieran no pueden trabajar bien y tienen que al final hacer las cosas de manera ilegal en negro pero todos esos grandes grupos empresariales lo que terminan haciendo es algo similar a lo que ocurre aquí que vemos aquí en este tipo de situaciones señales llegan a un acuerdo con el presidente de turno reciben unos subsidios llegan a un acuerdo y al final igual ganan plata por acuerdos políticos se convierte muy similar al sistema argentino donde igual hay grandes empresas pero todas tienen vinculaciones con la política y todas con el estado tienen algún acuerdo para obtener ciertas cosas beneficios o con los sindicatos y las pymes al final son las que más se perjudican pero eventualmente terminan trabajando de manera media ilegal en negro contratando así nomás sin contrato con aumento de la informalidad y eso da un poco de contradicción con lo que dice Boric porque Boric dijo que uno de sus objetivos es aumentar la formalidad y disminuir cada vez más la informalidad en Chile pero con más impuestos más regulaciones un sueldo mínimo más alto lo que aumenta los costos de los emprendimientos y eso que aumenta los productos de todos eso nos lleva a mayor formalización al contrario lleva a mayor informalidad que digamos que algunas de las consecuencias relativamente positivas porque gente que trabaja de manera informal es gente que le pasa menos recursos al estado pero es un poco contradictorio con lo que él propone porque todo eso que proponen trae más informalidad pero vamos a ver qué ocurre al parecer va a ser todo muy gradual y yo creo que este discurso sí se va a mantener al menos hasta que se apruebe la nueva constitución y una vez que se apruebe la nueva constitución vamos a ver porque hay que anotar cuál es el verdadero Boric si se mantiene con esa tendencia es que en realidad es socialdemócrata y si no va a mostrar su lado más radical y hace cambios ahí mucho más rápido más profundo y más radicales ahí se mostraría que fue solo una tendencia temporal hasta que se cambiara la nueva constitución vamos a ver todo eso a futuro y solo el tiempo lo irá pero qué les parece esta opinión de los grandes grupos empresariales y su muestra de apoyo a Gabriel Boric sumado también a estos anuncios que ya hizo el presidente electo lo que hará una vez comenzado su gobierno en un par de meses más todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!